Hola, ¿cómo estás? Por si todavía no me conoces, mi nombre es Luis Fernando y te quiero contar que a mí me encantan los juegos de video desde que era pequeño. A mí me encantaba ir a esas salas de videojuegos donde habían juegos de Arcadia, maquinitas de videojuegos como les decimos aquí en Latinoamérica y hoy quiero mostrarte una consola que me compré hace algún tiempo, ya tiene un par de años, sin embargo todavía sigue estando muy vigente, se llama la Pandora's Box 7, la compré por Amazon y hoy te quiero mostrar cómo funciona esta consola, cuánto me costó, dónde puedas conseguirla, qué juegos trae y te voy a contar absolutamente todo, así que quédate hasta el final de este video porque va a estar genial. Para los que nacimos en la década de los ochentas, las maquinitas de videojuegos o juegos de arcade fueron lugares alucinantes donde gastábamos gran parte de nuestro tiempo y dinero. ¿Quiénes no disfrutaron a Pac-Man, Mortal Kombat o Killer Instinct? Me puse a la tarea de buscar una consola de arcade con la cual pudiera recordar todos aquellos juegos que me hicieron feliz en mi adolescencia y así nació este video que espero que disfrutes. Bueno y lo primero que quiero contarte es qué trae esta consola. Esta consola como les decía se llama la Pandora's Box 7. Yo la compré en Amazon hace un par de años y me costó aproximadamente 150 dólares. Veo que actualmente, porque estuve buscando algunas referencias en Amazon y veo que actualmente continúa más o menos en el mismo precio. Tú la puedes conseguir aproximadamente entre 150 y 200 dólares. Igual quiero contarte que es muy sencilla de manejar. Tiene su botón de encendido, su botón donde va el cable de poder. Es una consola HDMI 4K. También la puedes conectar por VGA. Por aquí puedes sacar el audio de la consola también de pronto si lo quieres sacar, digamos que algunos parlantes externos. Y tiene conectores USB también para dos controles adicionales. Igualmente, la consola viene pues con su cable de poder normal y su conexión HDMI. Bueno, también quería contarte que a mi juicio la consola está hecha de un buen material. La base superior está hecha en acrílico y tiene obviamente una imagen de fondo que cambia en relación pues al modelo que hayas comprado. Los botones y la palanca de control para mí funcionan muy bien. Sin embargo, también le noto un pequeño problema y es que también tiene como un pequeño lag o retraso. No sé si recuerdan ese video que les hice hace un par de semanas acerca de la consola retro más pequeña del mundo. Bueno, estas también tienen un pequeño lag o retraso cuando estás jugando, pero sin embargo, no se nota mucho. Bueno, y ya tenemos conectada nuestra consola. Les voy a mostrar más o menos cómo funciona. Lo primero que quiero mostrarles es hay un botón de menú en el cual ustedes pueden escoger qué tipo de control quieren. Pueden, digamos que hacer, parametrizar la lista de los juegos que quieren jugar, quieren seleccionar, pueden seleccionar si quieren que haya música o no, pueden seleccionar también los papeles tapices del juego y obviamente el idioma. En este momento pues les digo que solamente hay unos pocos idiomas y el más cercano pues a nuestro país es el inglés. No hay ninguno en idioma español. Y posteriormente, pues obviamente podemos también tener acceso a los juegos y tenemos una lista de más de 1900 juegos. En cada juego ustedes podrán ver, digamos que una pequeña imagen de referencia del juego. Algunos de los juegos no se llaman igual como los conocíamos de pronto en Latinoamérica o en Colombia. Me he dado cuenta, por ejemplo, que si yo busco el juego Sunset Riders, por ejemplo, lo que es uno de vaqueros. Aquí está, pero tiene otro nombre diferente y pues así. Tenemos, miren, un montón de juegos. Vamos a poner uno cualquiera, por ejemplo, Final Fight, que a mí me encantaba para ver cómo es, digamos que la jugabilidad de este juego de arcade. Como siempre, podemos escoger a nuestros personajes, Guy, Cody o Haggard. Vamos a acoger a Cody. Y pueden ver que la resolución del juego es muy buena. La jugabilidad también realmente es como sentirte con un juego de videojuego de maquinitas en casa. Ya no tenemos por qué gastar más las moneditas con el señor de la tienda de la esquina. Y este es el momento de invitarte a que si te está gustando este video me regales un like para que así YouTube le muestre este video a muchas personas y este video pueda llegar a todos los rincones del planeta, a todas esas personas gamers que les puede interesar este video. Igualmente, quiero aprovechar para contarte una historia y es que, bueno, para los que ya me conocen, que siguen mis videos desde hace rato, yo soy de Barranquilla, Colombia y a mí me encantaba jugar maquinitas. De verdad que yo ahorraba toda la semana esos pesitos que me podían dar mis papás de pronto para los fines de semana ir a jugar. Y en Barranquilla, yo recuerdo, les quiero contar, por si de pronto tú lo conoces, déjamelo en los comentarios. En Barranquilla había un lugar que se llamaba Game Mania. Este lugar primero se llamó Sports Wars Video y luego se llamó Game Mania y quedaba en el centro comercial Villa Country y realmente había todas las maquinitas que cualquier joven podía desear. Estaban Mortal Kombat, Killer Instinct, estaba Street Fighter. Habían muchísimas maquinitas, todas de última generación y era un lugar especial. No olvides también en este momento quiero pedirte que te suscribas a todas mis redes sociales. Ya sabes que es totalmente gratis. Te las dejo aquí abajo, así vas a poder saber en tiempo real donde me encuentro en un momento determinado. Y por último también no olvides suscribirte al canal. Recuerda que hago un video con mucho cariño para ti todas las semanas. Y quiero aprovechar para mostrarte algunos de los juegos de la lista para que los puedas ver. Realmente son bastantes juegos. La gran mayoría se encuentran como en japonés y eso, pero eso no afecta a la jugabilidad realmente. Aquí puedes encontrar muchos de esos juegos leyenda que nos hicieron muy felices cuando éramos niños. Aquellos que nos hacían gastarnos la plática de nuestros ahorros para ir los fines de semana a las salas de videojuegos o a donde el señor de la tienda de la esquina que podía tener un pequeño arcade de estos. Entonces, bueno, no, te cuento que tienes casi 2.000 juegos para jugar. Es una consolita que me ha encantado mucho. Su jugabilidad es muy buena, me trae muy buenos recuerdos. Y hemos llegado hasta el final de este video. Lo primero que quiero pedirte es que me dejes tus comentarios. Siempre me encanta recibir sus comentarios y la verdad trato de responderlos casi todos. Cuéntame si te gustó el video, cuéntame cuál era tu consola o tu videojuego de arcade favorito cuando eras niño. Cuéntame si como yo también te gastabas los ahorros o las moneditas que te daban tus papás durante la semana para irte a gastar en las salas de videojuegos los fines de semana. Bueno, no olvides suscribirte a todas mis redes sociales, no olvides darle like a este video y por último, pues no olvides también suscribirte porque recuerda que hago un video para ti con todo el cariño semanalmente. Y chao, nos vemos la próxima semana con una nueva aventura. Nos vemos.